¿Qué tal chicos? Hoy es martes, antes de irme nada más les quería decir, bueno, me acabo de despertar hace un rato, voy a bañarme a hacer mi desayuno, pero lo que les quería decir es, más o menos esta semana no era lo que me esperaba, por cierto, si entra al equipo de básquetbol, pero cambió completamente mi horario porque normalmente cuando entrenaba en fútbol, entrenaba a las 3 y media, 4, terminábamos a las 5, salvo luego después de la escuela, terminábamos a las 5 y me iba al gimnasio luego luego, entonces regresaba a mi casa como a las 8 o algo así, pero estos días está un poco raro porque aún el horario de básquet no está establecido ahorita, como están haciendo otros tryouts, los que son menores, que son de otras categorías y cosas así, nosotros estamos entrenando hasta las 5 y media, entonces termino la escuela a las 3 y media, me iré al gimnasio de 3 y media a 5.20 para llegar a la escuela bien a tiempo al entrenamiento y 5 y media a 7 y media entrenaré y me regresaré a mi casa a las 7 y media. Nada más es eso, eso va a ser algunos días, no todos, por ejemplo este miércoles creo que entreno luego después de la escuela, o sea a las 3 y media, 4 y la próxima semana no sé si va a seguir siendo así, por lo que entendí va a seguir siendo así hasta que empecemos la temporada como tal, o sea de entrar a un torneo, pero por ahorita va a ser así, así que el gimnasio pues estaré un poco menos tiempo, pues así llego más rápido al gimnasio, pues estaré a las 3.40 en el gimnasio y regresaré a, ahí saldré a las 5.20, 5.30 para irme a mi entrenamiento, así que pues nada, iniciemos el día. Chicos, desgraciadamente con los 4 días, bueno, desde el viernes en la tarde, viernes, sábado, domingo, lunes toda la tarde y son 4 días, casi 5, porque hoy también sigo un poco enfermo, eso me ha causado mucho problema para mi comer, entonces como yo tengo un metabolismo muy rápido, bajé 2 kilos desgraciadamente otra vez, no es cierto, bajé 3, entonces pues ahorita lo que estoy haciendo es, me estoy haciendo un huevito con pollo, son 3 huevos con pollo, quería poner a 4, pero se acabaron, y no solo voy a comer esto, porque aparte le puse bastante pollo, voy a comer un cereal, el cereal de proteína y yo creo que luego me haré un, me comeré tal vez un yogurt y creo que hay un poco de pasta en el refrigerador, porque me debo de recomponer esta semana, porque les digo, estamos en volumen, y esto me está causando mucho, mucho, mucho problema esto de enfermarme, porque lo único que quiero hacer es estar en mi cama, estar en mi habitación, no sé, estar caliente, entonces no quiero salir a comer, no quiero hacer nada, pero pues bueno, nada. Por fin llego. Chicos, Vean qué tal, aquí, este me salió, les digo, como en 18 dólares, son unos casi 200 pesos mexicanos, o sea, la verdad yo creo que está bastante bien, vean, me gustó bastante, tiene espalda así, bueno, no se me ve la espalda mucho, no, no se me va a ver la espalda ahorita, está bastante bueno, me voy a pedir otro, pero me gusta más que sean, el siguiente que me pida, va a ser como, cuellito más cerrado y esta parte no tan abierta tal vez, vi unos en Under Armour, tal vez me salgan más baratos con esto del Black Friday, porque, que son un poco más como los que ya tengo, no sé, me gustan más, pero, este también está bastante guapo, voy a aplicar la técnica de, ponerme una playera encima de, una playera encima de este, y ya del gimnasio me la quitaré y ya, estaré con este, me gustó, eh. y ya delitoide anterior, no, delitoide anterior, lateral, sí, así que, no, lateral no, delitoide anterior, trasera, como quieran decirle, les voy a dejar un par de clips, y nada, la vez pasáis un voiceover, este va a ser clips normal, y tal vez el siguiente video sea, de parece blanca, o de deadlift, porque ya ha rato que no hago uno de esos videos, así que, vamos. Chicos, algo que vi en el otro día, es una recomendación que les quiero hacer, en vez de agarrar, para el ejercicio que estoy haciendo, en vez de agarrar, eh, esta cosa así, agarrenla, en vez de agarrarla así, agárrenla así, es como lo que pones como menos fuerte con la mano, entonces, eso te obliga a jalar más, cuando quieres hacer jalemas con la espalda, chau, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poco antes, yo creo, se empezó a hacer viral este método de videos cortos, de forma vertical, de menos de un minuto. ¿No? Cortos, menos de un minuto. Gracias a Tik Tok. O sea, desde antes ya estaba... Creo que Tik Tok antes se llamaba Musical.ly o... Estaba el Musical.ly, el Bean... Creo que Bean era como un Tik Tok. A mí no me tocó porque yo no tenía celular ni computadora ni tablet en esos momentos. Así que no veía ninguna red social hasta mitades de la pandemia. Pero bueno, se hizo muy viral este método de videos cortos en la pandemia pues por la sobra de tiempo que teníamos todos, ¿no? Entonces... Estoy muy enfermo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que lo empezó a incluir ya Instagram, YouTube... Y... Tiene muchos efectos secundarios en plan mal. Pero también tiene muchas, muchas cosas positivas. Como todas las redes sociales, con un buen uso yo creo que son positivas. Con un mal uso obviamente son malas. Y pueden llegar a ser muy malas. Pero con un uso más inteligente puedes hacer dinero con ellas, ¿no? Algo que decía Andrew Tate era de... En vez de... Y eso también lo escribí yo para acordarme de eso. Es... En vez de consumir contenido, créate... O sea, conviértete en un creador de contenido. ¿Y eso qué va a hacer? Eso te va a hacer generar dinero. Si lo haces de la forma correcta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú te creas... Si tú te conviertes en un creador de contenido, pues... Vas a tener bastante tiempo, eh... Eh... O sea, vas... No vas a tener bastante tiempo. Pero si lo haces de la forma correcta, vas a tener bastantes seguidores. Y hasta cierto punto, puedes hacer tu marca personal, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de hacer marca personal, de conseguir una audiencia de cualquier forma, es gracias a TikTok. Y les voy a decir, no solo con TikTok. Hoy en día, eh... Les voy a dar un hack. Eh... Instagram, también, eh... Antes, hace muchos años, cuando inició Instagram, 2016, 2017, 2018, hasta yo creo que 2020. Eh... Tú traías, si tú tenías tu cuenta pública, si la querías hacer pública, eh... Tú traías a gente con tus publicaciones. Eh... Con qué publicabas, un poco con tus historias. Entonces, lo que era Instagram antes era... Tú traías a la gente con tu... Con tus publicaciones. Y hacías que... Con tus historias se quedaban pendientes a tu contenido. Y también con más publicaciones. Hoy en día, como traes gente a tu... Cuento de Instagram, es... Con... Reels. Ya, si subes una publicación pública para conseguir audiencia, es mucho más difícil que hace 4, 5, 6 años. Si subes un Reel, es mucho más fácil conseguir audiencia, obviamente si es público, ¿no? Todo esto les estoy diciendo si es público a tu cuenta. Es mucho más fácil conseguir una audiencia más grande, ¿no? Porque hoy en día te metes a scrollear y estás una hora scrolleando en Instagram y a veces te interesa un contenido. Y es lo que estás viendo, ¿no? Entonces, Instagram hoy en día es... Atraes gente con tu contenido y haces que se queden con tus publicaciones y un poco más con... Bueno, atraes gente con tus Reels y haces que estén al pendiente. O sea, o que sepan que existes, digamos, con tus historias, tus publicaciones y también un poco tus Reels, ¿no? Y eso es lo mismo con TikTok hoy en día. Pero TikTok solo tiene TikToks. Pero a lo que voy es... TikTok tiene 1,81,000,000 usuarios hoy en día. Vean la cantidad de gente que tienen. O sea, si su pasión es pescar tortugas y dice, no, no voy a tener audiencia que le interese eso. Les juro que van a encontrar al menos un millón de personas que le interesen pescar tortugas. No sé si se pueden pescar tortugas, sí. Pero bueno, entonces, no... O sea, tengan esta mentalidad de abundancia, se las recomiendo. ¿Por qué? Porque es lo que te va a ayudar a conseguir más audiencia. Entonces, con que subas buen contenido, contenido no debe ser a la fuerza diario, pero entre más seguido sea, más vas a atraer. Y sean constantes, les digo, y sean diferentes. O sea, yo les recomiendo. Si están iniciando y a veces no saben qué hacer, suban, copien contenido de alguien más. O sea, quítense de ese ego de que quiero ser único con todo lo que hago. También pueden copiar contenido. Si se meten a mi perfil, la mayoría de mis videos son copiados. Muchos videos son copiados, pero muchos otros te los inventas tú. Entonces, también debes de tener esa pequeña chispa de autenticidad, de que es tuyo, e irla expandiendo poco a poco, entre más contenido vayas creando. Entonces, después de un tiempo, al principio puede ser que 5 de 6 videos sean copiados. Y luego 5 de 8 videos sean copiados. Y luego 5 de 10. Y luego 0 de 100. Entonces, ese es el propósito. Les digo, una recomendación es sean constantes, sean auténticos y sean agradables. O sea, y que sea un buen contenido que aporta a la gente. Siempre nos interesa el contenido que aporta a la gente, ¿no? Entonces, pues nada. Díganme qué opinan. Váyanse a dar una vuelta a mi TikTok. Ahorita lo estoy empezando a crecer. Creo que como en un mes llegamos a los 500 seguidores ya. No es tanto. Debo dedicarle más tiempo. Pero ahorita con la cámara ya voy a hacer mucho más contenido videográfico. Porque lo que estaba haciendo era solo poner fotos. Pero bueno. Gracias por ver. Denle like. Suscríbanse. Vayan a mis redes sociales. Les digo. Y vayan a leer mi audio. A leer mi ebook. Espero les guste. Gracias.